El trigo es la base de muchos alimentos y también de esta empresa de Guadalajara, Frumen, que se ha especializado en el desarrollo de pan rallado y sus derivados. Y ahora, gracias a su trayectoria, se ha alzado con el premio PYME del Año en Guadalajara, según la Cámara de Comercio y Banco Santander. Es para nosotros una enorme satisfacción, es un reconocimiento a 40 años de trayectoria. En activo desde 1978 y con sede en Azuqueca de Henares, cuentan con una planta de producción donde trabajan 50 empleados y una nave en rubí con 25 trabajadores. Los objetivos que tenemos es atender la demanda de nuestros clientes y también crecer en el mercado interior y en el mercado exterior. Tienen tres líneas, la doméstica para elaboración de empanados, aderezos y demás, la línea oreca para tempuras, rebozados, crujientes y ecológicos y, por último, una línea industrial donde proveen de las mejores materias primas a las empresas más importantes de la industria alimentaria. También hemos sacado el pan integral. Tenemos muy recientemente, desde noviembre del año pasado, pan especial para ser cocinado al horno, que evita la fritura. La innovación y la digitalización son una de sus señas de identidad para tener todos los procesos automatizados. Además, en la actualidad, un 20% de su facturación se debe al mercado internacional. Para estar al día de equipos y tecnología, la financiación ha sido clave. Hemos recurrido a la financiación que nos ha proporcionado entidades bancarias y en esa colaboración, desde luego, Santander es un referente. El esfuerzo personal y la garantía de calidad y seguridad de todos sus productos son la piedra angular del negocio de Frumen que les ha servido para situarse como una de las empresas de referencia en el sector alimentario. Gracias por ver el comentario.